¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Específicamente venimos a exigir a los diputados que salieron salpicados en actos de corrupción en cuanto a la creación de plazas fantasmas, queremos que renuncie. Organizaciones indígenas y campesinas marcharon en las calles de la capital para exigir, entre otras cosas, un alto a la corrupción. Por otro lado, presidente Jimmy Morales presentó a Lucrecia Hernández Mack como la nueva titular de la cartera de salud. ¡Suscríbete al canal! Temperatura muy agradable en nuestra ciudad capital. Bueno, es interesante poder ver lo que sucede en Calzada Roosevelt, sí está completamente gestionada, es característico de esta hora de la mañana, así que ahí tiene usted un panorama a la altura de Tical Futura. ¿Y qué tal si nos vamos rápidamente con más información? ¿Les parece? Y tenemos los deportes que no pueden faltar. Así es, para todos los amantes del deporte, pues bueno, siempre estamos aquí en Belén Noticias destacando que el badmintonista Kevin Cordón ya conoce a sus rivales para los Juegos Olímpicos de Río. Además, la selección femenina de softball fue la cuarta mejor del pasado mundial que realizó en Canadá, así que si usted no se había enterado, aquí le pasamos este breve resumen. El sacapaneco Kevin Cordón ya conoce a sus rivales que tendrán los Juegos Olímpicos de Río, luego que se dio a conocer el sorteo de los grupos en el badminton. Cordón quedó sembrado en el grupo P con rivales con quienes ya se han enfrentado en su carrera. El chino y número 2 del ranking mundial, Chen Long, además el polaco Adrian Zolko, puesto 53, y el representante en Sri Lanka, y Luka Karun Naradne, puesto 95 en el escalafón mundial. Contra el chino Long, Cordón le ganó el único enfrentamiento entre ambos en el mundial del 2011, mientras contra el polaco le ha ganado los últimos dos duelos. Y por último, contra Karun Naradne, es dividido una victoria y una derrota. El formato de competencia permite al primer lugar de los grupos A, E y P avanzar directo a la ronda de cuartos de final, mientras los segundos lugares jugarán la fase de octavos de final. Estos serán los terceros Juegos Olímpicos del Zakapaneco. En Pekín 2008 fue eliminado en su debut por el chino Baon Chunlai, mientras en Londres finalizó una fase de octavos de final al perder frente al japonés Shon Sasaki. La selección femenina de softball finalizó en el vigésimo lugar de la Copa del Mundo, que se disputó en Canadá. El equipo nacional concluyó con un saldo de cuatro derrotas y tres victorias para ser la cuarta mejor selección de Latinoamérica por detrás de México, que ocupó el quinto lugar, Venezuela sexto y Brasil el décimo segundo. Guatemala debutó con cinco derrotas consecutivas, 7 a 0 frente a China, 1 a 0 frente a Cuba y la doble serie, 0 a 2 y 1 a 2 ante Grecia y ante República Checa 1 a 6. Asimismo tres victorias, Francia 5 por 2, 11 a 0 Suiza y Ecuador 12 a 1. Estados Unidos fue el campeón, Japón en segundo lugar y Canadá el cupo en tercer lugar. En total participaron 30 selecciones. Esto fue lo más relevante del fútbol nacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Bueno, recuerden también que faltan únicamente ya nueve días para que inicien las Olimpiadas, ya en Río 2016, ya está todo listo aparentemente. Y bueno, nosotros también aquí en Verme Noticias, pues hemos pasado un tiempo siempre informándole de cuántos días faltan esos momentos olímpicos importantes y este es el caso del 2008 en Pekín. ¿Se acuerdan ustedes de esas Olimpiadas? Bueno, ¿se acuerdan ustedes también de Michael Phelps que ganó muchas medallas de oro? Pues bueno, si usted no se recordaba o tal vez no conocía a usted a este gran deportista, aquí en la información. En Pekín 2008 inició la leyenda de Michael Phelps. Cuando llegaron los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, Michael Phelps estaba decidido a romper la marca de 7 oros ganados por Mark Spitz en Mimic 72. Phelps inició los juegos ganando medallas de oro en los 400 metros combinados, el relevo de 4 por 100, los 200 metros libres, 200 metros mariposa, el relevo 4 por 200 y los 200 metros combinados, 6 oros y 6 récords mundiales. En su séptima carrera parecía que iba a terminar segundo, pero en la última abrazada de los 100 metros mariposa apenas rebasó al serbio Milorad Kavic por una centésima de segundo. Su octavo oro llegó en el relevo del 4 por 100 metros combinados. Luego de los Juegos, Spitz dijo de Phelps, esto demuestra que Phelps es el mejor nadador de todos los tiempos, el mejor ateta olímpico y probablemente el mejor ateta que haya existido. Siete y media de la mañana y hasta aquí la información deportiva. Recuerde, únicamente nueve días y seguramente aquí en BLM Noticias les estaremos terminando toda la información de estas grandes olimpiadas. Seguimos con más compañeros. Bueno, gracias por la información y ahora sí damos vuelta a la página para volver a abordar el tema central que hoy nos convoca. Vamos entonces a hablar de este tema. Buenos días, les informamos que la Unión Europea destinó 10 millones de euros para 25 mil pequeñas y medianas empresas de toda Latinoamérica por medio del programa Alinves 5.0. Los proyectos elegidos recibirán hasta 400 mil euros cada uno. Se seleccionó 27 entre 124 propuestas que serán ejecutados por 70 organizaciones empresariales en 16 países para desarrollar actividades de fomento a la productividad empresarial. Las propuestas iniciarán en septiembre y tendrán entre 12 meses y dos años de duración. La Unión Europea ha destinado 25 millones de euros al programa en cuatro años, 15 millones de fondos concursables y 15 y 10 millones para fondos de ejecución directa mediante un consorcio internacional. La Asociación Guatemalteca de Exportadores, AGEX, por ese representante de Guatemala, invertirá más de 1.2 millones de euros mediante fondos de ejecución directa que impulsarán a más de mil MIPIMES en Guatemala. La segunda convocatoria a fondos concursables se llevará a cabo la segunda semana de septiembre por 5 millones de euros. Veamos el precio de los combustibles, la superior, la regular y el Bistel. Y el tipo de cambio es 7.59 el dólar y 8.33 que sale el euro. Síganme en redes sociales, soy Monika Obando. Siete de la mañana con 31 minutos. Hablamos del clima con Sara Guerrero. Momento entonces de ver el pronóstico del clima para el resto de la semana. Y vemos en pantalla jueves, viernes, sábado y domingo. Vemos que hay una constante en la temperatura mínima que nos indica 14 grados para el resto de los días. Mientras que la máxima jueves y viernes tendremos una temperatura de 27 grados. Sábado va a disminuir a 24 y nuevamente domingo aumenta a 26. Vamos a estar viernes y sábado experimentando tormentas eléctricas. Mientras que el día de mañana jueves y domingo la probabilidad de lluvia continúa. Para que ustedes como siempre tomen las medidas de precaución adecuadas. Nosotros continuamos con más información en BLM Noticias. Y ahora sí vamos con más información a esta hora del día, por supuesto. David de León, muy buenos días. Buenos días, un gusto saludarles. Constantemente la Secretaría Ejecutiva de la Conred mantiene una revisión de todo el equipo que utiliza para poder trasladar información desde los lugares donde se presentan las diferentes emergencias durante esta temporada de lluvias. O también ante eventos adversos como un fuerte sismo que podría registrarse en el territorio nacional. Parte de todo esto es verificar que este equipo esté en óptimo estado. Tal es el caso que recientemente y toda esta semana la Secretaría Ejecutiva de la Conred realiza y verifica este tipo de accesorios. Recordemos que cuando ocurre una emergencia se desplazan los equipos de respuesta inmediata y es necesario tener la comunicación con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional para que nos pueda comentar o en este caso tomar decisiones para que las autoridades puedan trasladar también los recursos, la asistencia humanitaria hasta las áreas que han resultado afectadas. Es parte de lo que también nosotros venimos realizando. Es parte también del proceso de verificación y la preparación que como institución debemos tener ante eventos que puedan presentarse. Recordemos la temporada de lluvias ocasiona alrededor del 70% de emergencias. Por lo tanto, es necesario estar listos con todo el equipo, tener todos estos recursos disponibles para poder trasladarlos a las áreas afectadas. Es lo que podemos compartir con ustedes. Un saludo cordial desde la zona 13 de la ciudad de Guatemala. Trata de eso. Bueno, gracias por la información. 7 con 33 minutos. Tenemos que continuar con más detalles. A continuación. Hay otros temas que compartir con ustedes a esta hora del día. Dando una vuelta de página, nos vamos a las calles inmediatamente con nuestro compañero Julio de León. ¿Qué tal están compañeros? Claro que nosotros seguimos en este recorrido por la linda ciudad de Guatemala. Yo estoy muy positivo yo porque la verdad ya por lo menos las carreteras, las vías principales no se encuentran bloqueadas como sucedía ayer y eso es una buena noticia para todos los que hoy nos levantamos dirigiéndonos hacia nuestro trabajo, centros de estudio, etcétera. Pero fíjese usted que estoy aquí en la... Bueno, en el anillo periférico, precisamente es la parte sur del anillo periférico donde les quería mostrar esta vista. Y la verdad está bastante, bastante libre la circulación. Es en este momento que pasa cerca de los campos del Sejusa, cerca de la 13 calle, en donde podemos tener pues estas imágenes. Ahora bien, mucha precaución que sobre esta misma ruta del periférico tenemos ya pues un tránsito que se acumula justamente en la intersección de la calzada Roosevelt y de la calzada San Juan, luego en dirección al puente del incienso también para ingresar hacia el centro de la ciudad. Por cierto, en el puente de incienso les recomiendo tenga mucha precaución, encienda sus luces porque la neblina también obstaculiza la visibilidad todavía a esta hora en ese mismo punto. Luego le tengo que mencionar y mucha precaución por favor, si ustedes están en la salida de San Cristóbal y se topa con el desnivel de la ruta interamericana, hablando del kilómetro 18.3 de esa misma ruta, un transporte colectivo colisiona contra una estación de gasolina. Así que mucha precaución. Como le digo, salida de San Cristóbal, desnivel que da con la ruta interamericana, precisamente ahí está colisión de un bus empotrado en una gasolinera. El tráfico es lento también en el kilómetro 21 de la ruta del Atlántico debido a una colisión de un tráiler y un automóvil. Por último, inicia la circulación vehicular en la salida del Segma con una dificultad también por la cantidad de vehículos, iniciando la calzada Raúl Aguilar Batres y también terminando la cuesta de Vía Lobos que hasta ahora a la mañana ya tiene un tránsito bastante, bastante denso. La zona 8, hablando de la avenida Bolívar, una triple colección afecta la ruta al norte. Así que mucha precaución en esos puntos, es la información que tenemos para ustedes y por supuesto desde aquí, desde las calles, seguiremos ampliando mucho más. Por el momento volvemos al estudio con ustedes, compañeros. 7 con 36 minutos, esto es parte de la información, exactamente, con lo que tenemos a esta hora del día. ¿Vamos con más? Vamos con titulares. Y noticias. Un informe brindado por peritos de la CICIC señala que el 54% de los depósitos a las cuentas bancarias de la jueza Reynoso es justificable, sin embargo el resto no tiene registro. Esto pasa en lo que se habla en el caso del juicio en su contra. El análisis pericial de las cuentas de la jueza Gisela Reynoso fue a partir del 2010 al 2014. Lo justificable es su salario del organismo judicial y como docente de la Universidad Mariano Gálvez y Universidad Rural. Originados por depósitos en efectivo por valor de quetzales 670.377.47 y en cheques por quetzales 94.743.85 que suma un total de quetzales 765.121.32. 527.786.91 quetzales es del 2012 al 2013, de los cuales se desconocen los conceptos a los que corresponde y no existe relación de continuidad o concurrencia y basado del dinero de origen conocido, esto encontraron. Este 200.000 quetzales los usó para abonar en el enganche de la adquisición del inmueble ubicado en el condominio Lazo de Fraijanes en enero de 2013. Su capacidad de ahorro en el 2011 era del 17% anual y del 2012 al 2014 fue el 36% mensual. La mayor parte era en efectivo, cuyo origen se desconoce. En el 2014 compró dos...